Pues hoy en Leyendas de México les hablaré de las mujeres más destacadas de la Revolución Mexicana. Las mujeres participaron de muchas maneras en la Revolución. Algunas, como Margarita Nery, Elisa Griensen Zambrano, Encarnación Mares y la Coronela María Quinteros de Meros, lucharon en el mismísimo frente. Otras, como Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, Herminia Galindo y Alma Red, tuvieron más éxito como periodistas, defendiendo los derechos de la mujer, describiendo batallas y presentando una imagen positiva de la Revolución en el extranjero. Por el contrario, otras, como Luz Corral y Alma Red, alcanzaron la fama como esposas y prometidas de hombres prominentes. Durante la Revolución, Juana Belén Mendoza, nacida en Durango, escribió literatura feminista radical contra el catolicismo, la corrupción política y las injusticias sociales durante el porfiriato. Díaz la encarceló con frecuencia, pero a pesar de ello, continuó transmitiendo sus ideas sobre la ilegitimidad de los líderes y partidos políticos. Luz Corral, primera esposa de Pancho Villa, quien tuvo su primer encuentro al llegar a San Andrés, Chihuahua, Villa fue al pueblo para requisar provisiones para sus hombres. Freddy Katz narra que Villa quedó prendado de ella y le propuso matrimonio al instante. A Dolores Jiménez, el presidente Díaz y más tarde Huerta, la encarcelaron en numerosas ocasiones por su trabajo en numerosas publicaciones de izquierda, incluyendo la mujer mexicana, en donde era miembro de la redacción. Margarita Nery fue una de las pocas mujeres con hombre en la revolución. Después de ser abandonada por los hombres durante el conflicto, Nery levantó su propio ejército. Unos 200 hombres al principio, pero aumentó a mil en solo dos meses. Sus hombres la seguían porque podía disparar y cabalgar tan bien como cualquiera de ellos. Herminia Galindo, quien editó la revista femenina Mujer Moderna en 1915, trabajó a favor de Carranza y frecuentemente se dirigía a grupos feministas para animarles a que lucharan por sus derechos. Galindo era precisamente la clase de mujer a quien los moderados temían. Ella abogaba por una educación general y sexual para las mujeres y creía que merecían todos los derechos, incluido el derecho al voto. Alma Red, conocida como la peregrina por su periodismo sensible, es muy admirada en México. En 1921, después de la Revolución Mexicana, destacó por su defensa de Simón Ruiz, un joven indocumentado mexicano de 17 años que había sido juzgado y sentenciado a la horca porque su abogado estadounidense le había recomendado que se declarara culpable. Red escribió muy a menudo contra la ejecución de menores y en parte gracias a ella, la Constitución de California fue modificada. La parte más memorable de su historia fue su noviazgo con Felipe Carrillo Puerto, ya que después de salir de Mérida hacia San Francisco para hacer los preparativos para la boda, se enteró por telegrama que su prometido y otros 12 hombres habían sido ejecutados. Bueno, amigos, esto es parte de la historia de las mujeres destacadas de la Revolución Mexicana. Habrá muchas de las cuales no hemos hablado, ya que fueron soldaderas y compañeras de sus esposos durante la Revolución, a las cuales debemos también nuestra libertad. Bueno, eso fue nuestra historia de hoy, amigos. Gracias. Gracias.